¿Qué onda? Aquí el Mario Cachinista, en esta ocasión les vamos a dar dando una opinión y hablando de un tema muy delicado y es el racismo, o sea, de las pieles, o sea, de los colores de las personas, así, de las razas, y como el video que mencioné, el de las camisas, que si no lo has visto te dejaré la parte de arriba para que lo veas, para que veas si no lo has visto el video. Y en esta ocasión les vamos a dar el tema ese y de la película que se trata de Victus, la de 2009, protagonizada por Morgan Freeman, un gran, ya ahorita ya está grande, eso sí, y Matt Damm. No me convence el actor, pero pues, da una buena, da una buena interpretación en la película. La película se trata de que un equipo de, como que, no sé si sea de Sudáfrica o, sí, creo que es de Sudáfrica el equipo que representa a Sudáfrica, y que a ese equipo lo ven como, como malo, como que no ha ganado mucho, pero cuando este presidente, no, cuando llegue ese presidente este, ellos le echan más ganas para que él se sienta feliz de su nación, para que se vea más reconocido el país. Y por qué hablo del racismo este, porque cuando la empecé a ver, sí se mencionó, o sea, no se mencionó tal y así, pero sí se empezó a mostrar como fragmentos del racismo de, pues, gente buriándose del pie, o de, buriándose de un equipo que no lo han visto jugar, y así. Pero sinceramente, esa película, sí vale, para mí, como ustedes prefieran ver la película, o sea, para mí sí vale la pena, no sé ustedes. Y esta película, pues, sí es como que te da tristeza a la vez, y a la vez te da como felicidad al verla. ¿Cómo lo digo? O sea, como, en, ya en resumen, es una película, que tiene mucha drama, tiene mucha, como medio de suspenso. La acción, no. El deporte se llama rugby, para los que no saben, el rugby, el rugby es como fútbol americano, pero sin protección. Bueno, está parecido, pero sin protección. Algo doloroso, sí, pero, pues, así se, así se quedó el rugby. Y el disco, no me gusta tanto el diseño, pero, pues, aquí ya tenemos. Esta, le voy a dar otra oportunidad, ya que nomás la vi una vez. Y mi opinión es la siguiente. Al respecto a lo que dije, pues, el presidente, para los que no saben quién es su mandala, fue un, o sea, fue un tipo presidente. Antes, antes fue encastelado durante 27 años, pues, aquí mismo lo dice. Y, pues, a veces, le echazó las, la venganza, en contra de los opresores, y encontró una esperanza nacional. Es decir, lo que les mencioné, era el rugby, o sea, él, él va a apoyar a su nación, o sea, como, al país que lo representan. Y, pues, es muy bonito a la vez, sí, es muy bonito. Aquí salen actores como, aparte de estos, salen como el hijo de, el hijo de Keith Eastwood, que es el director. Este, Scott Eastwood, un actor ya en crecimiento, como que ya me está pensando que sea. Y ya esa es mi opinión. Espero que les haya encantado mucho este video. Fue una opinión corta, pero, pues, Pues, es que, pues, esta película nomás la vi una vez. Y, pues, ¿qué más les digo? No le voy a decir una cosa que no tenga nada que ver. Y, pues, es mejor decir lo que yo entendí, y que el racismo es un tema, como ya mencioné, delicado. Ya que se ve en cualquier deporte, básquet, fútbol, americano. Y el país que se ve más afectado, eso, es Italia. Lamentablemente, Italia, pues, ha sufrido más racismo. Y, en Francia, también en Francia. Por eso voy a hacer videos sobre eso. Sobre de personas discapacitadas o así, para darles como apoyo para que no se sientan mal. Y, espero que les guste. Ya saben que les gusta el video este. Ya saben que pueden dejar su like, comenta. Y, como ya menciono, en videos pasados de mi canal, para los que se quieran suscribir, ya saben las razones. Y, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, ya que tengan una feliz Navidad. Después, espero un nuevo. Cuídense. Cuídense. Gracias por ver el video.